El panorama global está cambiando rápidamente, y con él, las dinámicas de poder que han definido el orden mundial durante décadas. Durante décadas, el mundo occidental, liderado por Estados Unidos y Europa, dominó el sistema internacional, estableciendo las reglas y normas que han regido las relaciones entre naciones. Ahora, está emergiendo un nuevo bloque de países que desafían el orden establecido, buscando un cambio en la estructura de poder global. Este grupo, conocido como BRICS, está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Juntos, están forjando una alianza que busca redefinir el equilibrio de poder. Estas cinco naciones representan una porción significativa de la población mundial, la masa terrestre y la producción económica. Con más de 3 mil millones de personas, su influencia es innegable. Su voz colectiva se escucha cada vez más fuerte en el escenario mundial. Abogando por un mundo más multipolar. Uno donde el poder esté distribuido de manera más equitativa y justa. El ascenso de los BRICS señala un cambio potencial en la dinámica del poder global, con implicaciones profundas para el comercio, las finanzas y la geopolítica. Este cambio podría alterar las relaciones internacionales de manera significativa. Las naciones BRICS comparten un objetivo común, reformar el sistema de gobernanza global. Quieren asegurarse de que las instituciones internacionales reflejen mejor la diversidad y las necesidades del mundo actual. Creen que instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dominadas por las potencias occidentales, ya no reflejan las realidades del siglo XXI. Estas instituciones necesitan una reforma para ser más inclusivas y representativas. Están presionando por una mayor representación para los países en desarrollo y una distribución más equitativa del poder y los recursos. ¿Quieren un sistema donde todas las naciones tengan voz y voto? Este impulso por la reforma está resonando con muchas naciones del sur global, que también buscan un papel más destacado en la configuración del orden internacional. Juntos, están trabajando para crear un futuro más justo y equilibrado para todos. Malasia, una vibrante nación del sudeste asiático, se encuentra en una encrucijada crucial en su historia. Malasia, durante mucho tiempo un aliado incondicional de Occidente, ahora está reevaluando su lugar en el mundo globalizado y cambiante. El país busca mejorar su soberanía económica y trazar un curso de política exterior más independiente, que refleje sus propios intereses y aspiraciones. Esto ha llevado a Malasia a explorar nuevas asociaciones y alianzas, particularmente con países que comparten su visión de un mundo más multipolar y equilibrado. La economía de Malasia, que depende en gran medida del comercio internacional, se enfrenta a vientos en contra, debido a las incertidumbres geopolíticas y las tendencias proteccionistas en Occidente. En respuesta, el país busca diversificar sus asociaciones económicas y reducir su dependencia de los mercados tradicionales, explorando nuevas oportunidades en mercados no tradicionales. Unirse a los BRICS podría brindar a Malasia nuevas vías para el comercio y la inversión, fortaleciendo su resiliencia económica y reduciendo su vulnerabilidad a las crisis externas, asegurando un futuro más estable y próspero. El bloque BRICS ofrece una propuesta convincente para países como Malasia que buscan expandir su huella global. Este grupo de naciones emergentes no solo representa una oportunidad económica, sino también una plataforma para influir en la política mundial. Las naciones BRICS se encuentran entre las economías de más rápido crecimiento en el mundo, lo que representa un vasto mercado para bienes y servicios. Con una población combinada de más de 3.000 millones de personas, el potencial de consumo y comercio es inmenso. Unirse al bloque le daría a Malasia acceso preferencial a estos mercados, lo que podría impulsar sus exportaciones y atraer inversión extranjera. Además, la colaboración con estos países podría abrir nuevas oportunidades en sectores como la tecnología, la energía y la manufactura. Además, BRICS ha establecido instituciones como el Nuevo Banco de Desarrollo, una alternativa a las instituciones financieras dominadas por Occidente. Este banco busca equilibrar el poder financiero global y ofrecer condiciones más favorables para los países en desarrollo. El Nuevo Banco de Desarrollo tiene como objetivo proporcionar financiamiento para proyectos de infraestructura y desarrollo en economías emergentes, ofreciendo una opción atractiva para países como Malasia, que buscan financiar sus ambiciones de crecimiento. Proyectos en áreas como transporte, energía y telecomunicaciones podrían beneficiarse enormemente. Más allá de los beneficios económicos, unirse a los BRICS le daría a Malasia un lugar en la mesa para dar forma a la agenda global. Participar en este bloque permitiría a Malasia influir en decisiones clave y colaborar en soluciones a desafíos globales como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Malasia, con su ubicación estratégica, economía diversificada y sistema político estable, tiene el potencial de ser una adición valiosa al bloque BRICS. La experiencia del país en sectores como la manufactura, la tecnología y las finanzas islámicas podría complementar las fortalezas de los miembros existentes de los BRICS, fomentando una mayor cooperación económica e integración dentro del grupo. La participación activa de Malasia en foros regionales como la ASEAN también la posiciona como un puente entre los BRICS y el sudeste asiático. Esto podría facilitar una mayor cooperación económica y política entre las dos regiones, fortaleciendo aún más la influencia de los BRICS en la región de Asia y el Pacífico. La contribución potencial de Malasia a los BRICS va más allá de la economía. Si bien los beneficios potenciales de unirse a los BRICS son significativos, Malasia también debe considerar cuidadosamente los desafíos. El bloque no está exento de divisiones internas. Las diferencias políticas, particularmente entre China e India, podrían complicar los procesos de toma de decisiones y obstaculizar la capacidad del bloque para presentar un frente unido en temas globales. Además, existen importantes disparidades económicas entre los miembros de los BRICS. El poderío económico de China eclipsa al de otros miembros, lo que genera preocupaciones sobre un posible dominio. Malasia necesitará navegar estas complejidades y asegurarse de que sus intereses estén protegidos dentro del bloque. La expansión de los BRICS, con la posible inclusión de países como Malasia, tiene profundas implicaciones geopolíticas, señala el surgimiento de un mundo más multipolar, uno donde el dominio occidental ya no es una conclusión inevitable. Este cambio en la dinámica de poder podría remodelar las alianzas y redefinir las estructuras de gobernanza global. Es probable que Occidente, acostumbrado a establecer la agenda global, vea el ascenso de los BRICS con una mezcla de aprehensión y pragmatismo. Si bien la competencia por los recursos y la influencia es inevitable, también existe la posibilidad de cooperación en temas de interés mutuo, como el cambio climático, el terrorismo y la salud mundial. La clave será que ambas partes entablen un diálogo constructivo y encuentren puntos en común. La expansión de los BRICS podría acelerar la tendencia hacia un sistema de comercio global más multipolar. El bloque está promoviendo activamente sistemas de pago alternativos y acuerdos comerciales que reducen la dependencia del dólar estadounidense y las instituciones dominadas por Occidente. Esto podría conducir a una economía global más fragmentada pero potencialmente más resistente, con múltiples centros de poder e influencia. Para las empresas y los inversores, este cambio presenta tanto oportunidades como desafíos. Navegar por un panorama global más complejo y potencialmente volátil requerirá adaptabilidad y una comprensión matizada de las cambiantes dinámicas de poder. Sin embargo, también abre nuevos mercados y posibilidades para aquellos que estén dispuestos a comprometerse con las economías emergentes. La posible expansión de los BRICS con la incorporación de nuevos miembros como Malasia plantea interrogantes sobre la trayectoria futura del bloque. ¿Se convertirá en un catalizador para un cambio rápido en el orden global, desafiando de frente las estructuras de poder existentes? ¿O será una evolución más gradual, trabajando dentro del sistema existente para promover una distribución más equitativa del poder y los recursos? La respuesta probablemente se encuentre en algún punto intermedio. BRICS no busca derrocar el orden global existente, sino reformarlo desde adentro. Es probable que su enfoque sea una combinación de compromiso y asertividad, aprovechando su creciente influencia económica y política para promover sus intereses y promover un mundo más multipolar. La posible entrada de Malasia en los BRICS podría marcar un nuevo capítulo en su historia, uno caracterizado por una mayor independencia económica y un papel más destacado en el escenario mundial. También tiene importancia para el sur global en general, lo que representa una tendencia creciente de los países en desarrollo que buscan afirmar su agencia y moldear sus destinos. Los próximos años revelarán el impacto total de la expansión de los BRICS, pero una cosa está clara. El mundo está siendo testigo de un cambio profundo en el equilibrio de poder. El ascenso de los BRICS y la posible inclusión de países como Malasia señalan el surgimiento de un mundo más multipolar, uno en el que el sur global está preparado para desempeñar un papel cada vez más influyente. ¡Gracias! 稍аче. Bic感じ. !! Gracias.